hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos el nuevo dos chargers será totalmente eléctrico pero todo el mundo quiere que lo sienta como un coche tipo v8 ahora incluso teniendo vibración y bueno luego de anticiparse su emulado sonido tipo v8 ahora una nueva patente sugiere que también llegará como innovador sistema que emule la libre las vibraciones de un bloque de combustión interna y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno todos tomó la dura decisión de abandonar los los coches más que el car común y corrientes con motor tipo v8 para mirar a los 100% eléctrico pero aquello no significa que quiera que quisiera dejar de lado todos los buenos de estos motores combustión y de todos de todos los buenos de aquellos motores combustión y bueno de hecho desde la primera aparición del dos chargers de aitona también que anticipa su aspecto y hasta la aparición de una variante producción de este charger y vi que ya estaba rodada rodando se mostró que este primer y más calcar como lo llama como lo llaman ellos tiene como propósito sentirse como un tipo con un coche tipo v8 y por ello está acompañado con un sonido que emula al de un gran bloque de ocho cilindros y que está y que ha ido y que fueron afinando de a poco y bueno ahora también se sabe que también se va a sentir con como un tipo de ocho por las vibraciones que también va a imitar y bueno esto se sabe gracias a una nueva patente de la de la del joven consorcio automotriz multinacional ítalo franco estadounidense estelantis llamada active innovation en heys en heys ment al que se suma ya conocido active sound en en heys en cement ambas tecnologías ambas tecnologías están en una solicitud de patente ante la organización mundial de productos intelectuales lo que haya localizada por mopar insiders y bueno del sistema sonido escape ya se ya se habló y se escuchó previamente pero la novedad es este sistema de vibración activa un concepto que no se vio anteriormente en un coche totalmente eléctrico y que ayudaría a emular la sensación el conducir un coche con motor de combustión interna y bueno la idea sería algo como los como los sistemas de vibración que usan algunos volantes y recientemente incluso algunos asientos de sim racing pero aplicado a todo a un coche y bueno el documento se refiere acerca de esta forma de una experiencia vibro acústica que ayudaría a trasladar aquellas sensaciones de un buen motor tipo v8 a un coche totalmente eléctrico y no solo es una cuestión de sensaciones y experiencia de conducción sino también de seguridad se lo como explica la mismísima firma automotriz ítalo franco estadounidense gracias a que estas vibraciones también podían actuar como aviso feedback de lo que de lo que está pasando en el vehículo y que normalmente sólo se podría recibir en un coche combustión interna y bueno hay que hay que esperar hasta su estreno a no mucho tardar ya que prácticamente descubierto para descubrir cada cada uno de los detalles de esta y otras y otras funciones que van a transformar a este próximo modelo de dos en un coche totalmente eléctrico bastante poco convencional y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau